Pero es que vos que profesional sos? Como? Yo soy comunicadora audiovisual Ah que bien Pero el trabajo un poquito mas es como en la gestión de proyectos Ah re bien Como desarrollando campañas Bueno mira, este territorio que no se ve de la calle Quinta Se ve la cordillera occidental que es esa Y la cordillera central Que en este momento esta tapada Que es allá a limites con el Tolima Ah que por allá es donde se ve el nevado Si, el nevado del Huila hacia allá Hacia allá Y hacia el otro lado del parque de los nevados El Tolima, Santa Isabel y el Ruiz Entonces de aquí tenemos esta mirada De este espacio que es muy verde La cordillera occidental, farallones de Santiago de Cali Que se van despejando lentamente Esto es gracias al colectivo del Museo Morales de Siloé Que con el premio se pudo lograr hacer estas cosas Porque antes no teníamos esa posibilidad No teníamos este espacio para observar esta parte de la comunidad Entonces cuando la gente viene aquí Tomamos otra gente de aquí para arriba Y después de arriba, de arriba hacia abajo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.